Preocupación mundial está generando el incremento de la tripledemia en niños en diversos países, que es la combinación de tres virus respiratorios, COVID-19, influenza tipo A y el virus sincital, mismos que están saturando los hospitales debido a las complicaciones de salud en los infantes, provocando síntomas como fiebre, congestión nasal, tos, dolor de cabeza y de garganta, molestias que si no se atienden a tiempo pueden llegar a desencadenar bronquitis y neumonía, y de acuerdo a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y a la Organización Panamericana de la Salud. Los países que están presentando casos elevados de tripledemia son Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, sin descartar que en los próximos días la expansión de la enfermedad se presente en más países, con la llegada de los frentes fríos, que acentuarán las enfermedades respiratorias.